Hola que tal mis deliciosuras, como están? Espero que se encuentren super bien. El día de hoy vamos a realizar una receta que nos han pedido mucho. Son las famosas pie paletas o paletas de pie, ya sea para negocio, para mesa de postres o simplemente por consentirse y darse un gusto. Y los ingredientes que vamos a necesitar son vamos a necesitar para nuestra base de galleta un paquete de galletas marías previamente lo vamos a moler o triturar ya sea en la licuadora, en un procesador o en una bolsita con un rodillo hasta que quede hecho polvito y una barrita de mantequilla de 90 gramos derretida eso es para nuestra base de la galleta. Para elaborar nuestro pie de queso vamos a necesitar una barra de queso crema de 210 gramos vamos a necesitar una leche evaporada, una latita una lata también de leche condensada, una lata de media crema y yo voy a ocupar 3 cucharadas de grenetina hidratada ya está líquida, lista para usar. Y por último también vamos a ocupar un chorrito de extracto de vainilla para un mejor sabor. Ahora, podemos hacerlo únicamente poniéndole cobertura de chocolate y con eso ya quedarían súper bien pero opcional ustedes pueden elegir diferentes toppings o coberturas en este caso yo tengo mini bubulubus, chocolates carlos quinto granillo para decorar también tenía un poquito de chocolate blanco para trazar unas líneas tengo unos panditas entonces le van a dar una presentación y diseño muy diferente estos son los palitos que yo voy a utilizar para las paletas y yo les sugiero que para que no tengan ese saborcito como de madera las pongan a remojar en agua con limón y después dejen secar o pueden ponerlas en agua con extracto de vainilla y bueno, lo primero que vamos a hacer es realizar nuestra base vamos a poner el paquete de galletas molidas si ustedes no tienen un molde desmontable pueden hacerlo en un molde regular redondo, cuadrado, inclusive también quedan muy padres y ponen abajo papel encerado, papel estrella, aluminio o inclusive una bolsita de plástico nueva para que puedan desmontar sin ningún problema primero vamos a extenderlo y ya que lo extendimos un poco nuestra galletita vamos a poner nuestra barrita de mantequilla líquida y vamos a empezar a incorporar hasta que formemos una pastita para que nuestra base de galleta quede muy bien ok vamos a incorporar perfectamente que se integren bien la galleta y la mantequilla vean, ya se están integrando para que ustedes sepan cuando está bien integrada pueden hacer esto y se va a quedar firme ya no va a estar el polvito volando y ya que la tenemos incorporada perfectamente lo que vamos a hacer es esparcir una capa que quede bien, bien, bien todo alrededor de nuestro molde entonces procurando que quede del mismo tamaño para que no quede de un lado más gruesa que de otro ok y con la ayuda de una espátula o una cucharita vamos a aplanarla para darle forma cuidando no despegar nuestra base de galleta todo alrededor en medio y ya que lo hicimos así que ya está lista nuestra base lo voy a llevar al congelador por unos 10 minutitos en lo que preparamos nuestra mezcla para el pie muy bien mis deliciosuras pues para realizar nuestra mezcla para el pie vamos a ir añadiendo nuestra lata de leche evaporada condensada media crema nuestra barrita de queso crema y también nuestro chorrito de extracto de vainilla y nuestras 3 cucharadas de grenetina hidratada por ahí algunas les puede parecer algo suavecito nuestro pie pueden añadirle 4 cucharadas sin ningún problema para mi con 3 está perfecta la consistencia eso ya es cuestión de gustos ok si lo quieren todavía más cremoso su pie pueden ponerle en vez de un queso crema 2 y también queda muy rico recuerden que esto es para mi casa su casa pero si ustedes lo van a hacer para venta necesitan sacar sus costos tanto de la materia prima el empaque, su ganancia para que puedan tener una buena ganancia ok recuerden que estos están ahorita muy de moda también para las mesas de postres muy bien mis deliciosuras pues les recuerdo que aquí tenemos una leche evaporada una leche condensada una media crema un queso crema un chorrito de extracto de vainilla y vamos a agregar nuestra grenetina hidratada líquida y voy a llevar a licuar nuestra mezcla que quede súper bien muy bien pues después de haber licuado perfectamente nuestra mezcla vamos a ayudarnos de una cucharita o de la espátula para vaciarla en nuestra base que estaba en el congelador y lo único que vamos a hacer es llevar a refrigerar por aproximadamente 2 horas y posterior a eso les voy a mostrar como vamos a formar nuestras paletas de queso crema bueno de pie de queso crema vean la verdad huele deliciosa la voy a llevar a refrigerar y ahorita les muestro como desmoldamos y decoramos muy bien mis deliciosuras pues después de aproximadamente 2 horas en refrigeración nuestro pie de queso ya está listo está firme y lo vamos a sacar con cuidado si ustedes sienten que no está desmoldando pueden pasarle un palillito alrededor vean como nos queda perfectamente bien y ahora con mucho cuidado lo que vamos a hacer es con un cuchillo cortar primero a la mitad y nuevamente cortamos a la mitad salen 8 porciones de muy buena de buen tamaño ahora vamos a cortar una vez más con cuidado y el último corte para que quede en 8 si ustedes las quisieran más delgaditas lo pueden hacer pero yo les recomiendo que sea en 8 para que quede de muy buen tamaño y le puedan poner los toppings arriba muy bien yo tengo esta base plateada que es donde los voy a ir poniendo y les voy a mostrar el ejemplo para que vean como hacerlo van a tomar sus palitos y van a poner en medio de su paypaleta con mucho cuidado vean y ahora se van a ayudar del mismo cuchillo o dejen mejor voy por una cucharita o una palita para levantar con cuidado ok muy bien mis deliciosuras yo les recomiendo que la levanten con una palita o espátula y para decorar como si están un poquito pesadas vean yo les sugiero que su cobertura de chocolate la pongan ustedes encima con una cucharita vean yo les sugiero que la cobertura con cuidado la pongan con una cucharita porque si la sumergen lo que puede pasar es que se les rompa ya que hicieron esto van a ponerle el decoración granillo toppings que ustedes gusten yo ahorita le voy a poner un poquito de chocolate blanco vean y así vamos a ir decorando de una por una ustedes también pudieran bañar todo el pie pero eso ya es opcional a mi me gusta más hacerla de uno por uno y posteriormente que ya las tengo que el chocolate ya se puso firme las voy a ir poniendo en mi charolita plateada ok yo esta la llevo rápido al congelador un par de minutitos para que endurezca y mientras vamos a ir poniéndole los palitos a nuestros demás rebanadas de pie con mucho cuidado tratando de que queden centradas en medio para que no se vayan a romper vean ahorita les voy a mostrar esta poniéndole aquí el chocolate vean la verdad que lucen y saben super deliciosos es una opción diferente para sus postres que estoy segura que les va a encantar recuerden pueden decorarla con lo que ustedes gusten o simplemente así por si solas también están muy ricas vean yo a una le voy a poner bubulubo a otra chocolate a otras granillo a otras panditas vean voy a hacer una aquí para que ustedes vean recuerden con mucho cuidado hay que levantar con la espatula o palita ya vieron y voy a ponerle el chocolate con cuidado y ya que le pusimos el chocolate va a empezar a escurrirle por las orillas obviamente ahí se le voy a poner panditas los pueden acomodar a su gusto ahorita se se resbalan porque está inclinado la pongo derechita para que queden super bonitas vean recuerden que la decoración es completamente opcional si nada más le quieren poner cobertura de chocolate lo pueden hacer sin ningún problema muy bien quedan super hermosas y saber